Entonces vale tal vez señores, llegó el momento de bailar al compás de un tango, la música hermosísima de la tierra argentina y tenemos aquí para bailar y enseñarnos tal vez a Oscar Caballero y Rosana Garber. ¡Adelante! ¡Bravo! Que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir mala suerte hermano vos sabés no hay que jugar por una cabeza metejón de un día de aquella coqueta y burlona mujer que al curar sonriendo el amor que va fingiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza si ella me olvida que importa perderte mil veces la vida para qué vivir cuantos desengaños por una cabeza yo juré mil veces no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar sus labios de fuego otra vez quiero besar basta de carreras si acabó la timba un final reído yo no vuelvo a ver. Pero si el domingo llega a ser fija algún pingo yo me juego entero qué le voy a hacer. Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza si ella me olvida que importa perderte mil veces la vida para qué vivir. Dios mío, Roxana y Oscar, yo al final grité, el grito fui yo porque eso fue impactante, ¡guau! Yo, sabes que es un baile muy sensual y muy fuerte, les tengo que confesar, la única vez en la vida que te he aprendido a bailar tango yo me rompí la cabeza en el piso porque me enredé el pie que tú vas a escribir, esas cosas así, ¡prra! y caí y dos puntos aquí, porque es bien complicado hacer eso. Te pregunto algo, Oscar, ¿cualquier persona que nunca ha bailado tango puede aprender a bailar el tango así tan complicado como ustedes? Sí, absolutamente. ¿Esos pasos tan fuertes? Digamos que lo que nosotros estamos haciendo tiene mucho de fantasía, hay técnica de danza obviamente detrás de todo esto y un trabajo de muchísimos años, pero el tango es una danza popular, la bailaba el pueblo, o sea, el tango tradicional... Claro, yo bailaba el baile normal. Te quiero aclarar una cosa, nosotros hacemos tango tradicional, las figuras estilizadas que vos ves, las figuras fantasías, tienen base tradicional, o sea, esto sí es tango tradicional, con figuras estilizadas, con figuras de fantasía, obviamente. Y ya que esto es como tan sensual, ¿nunca, Rosana, te ha pasado alguna cosa curiosa, alguna cosa especial? Porque mira que es una cosa, ese final fue como que ¡guau! la pierna y arriba y la cosa, te pregunto. Bueno, una de las primeras cosas que me pasó muy especial con el tango fue haber conocido a Oscar. Lo conocí en un show, no sabía su nombre, apenas lo había visto bailar un ratito antes, nunca habíamos bailado juntos y bailamos en un show y fue espectacular. ¿Y es relación de, además que de, 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 relación de... No, 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 somos matrimonio. ¡Ah, señores! Felipe, ven acá. No, es que como yo, como nosotros siempre estamos bailando todo tipo de estilos, creo que el tango podríamos aprenderlo. Y yo quiero también que Marisa y Gabriela aprendan un poco también, un paso que Marisa tiene que hacer para conquistar a quien ella sabe que queremos conquistar. Entonces yo quiero, Marisa vengan a las dos, porque hay un paso ahí, ven acá. Hay uno que es como que da una vuelta, una cosa como que no. A ver, pero practiquemos, ¿no? A ver, yo quiero que ellas lo aprendan. Yo quiero ver. Ven acá, no, no, señora. Y yo el paso del final no lo hago. Ven, hay unas mujeres detrás mío y... Ah, ven, párate acá Marisa. Son las mujeres. Párense acá, Felipe. Él quiere hacer bailar como usted, pero dice que en una semana se podrá, no, ¿verdad? Usted lo sigue. En una semana, hola mi gente. En media hora. Mi amor. En una semana pueden venir a vendernos. A ver, vos sigue a mí. 1, 2, 3, y vas a poner el pie en el medio. El pie donde, perdón? Eso. Vamos a ver. Aquí hay seguro en el piso? Hay seguro de salud? Y vas al pie. Eso, eso. El otro pie, Charly, el otro pie. El otro. Ahí mismo podés pegar la vuelta, ya bien. Mira que fácil. Eso. ¿Qué tal la vuelta? Estas vergüenzas que uno pose en público. Eso los hijos lo critican después. Ese es el palizo último. Ese no lo quiero hacer yo. Esa es la misma base. La misma base que cuando llegas acá. Ay, ese es muy fácil. Y esa, pero es que el traje mío lo abre así. El traje los palizos para ti. A ver, a ver. Vamos, dale, Charly. Charly, Charly, Charly. Charly, 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 Charly. ¡Eso! ¡Yay, yay! ¡Eso! ¡Eso! El estilo está. La intención está. La intención está. La intención está. No, no, creo que no, no va a ser posible. Mantengamos la postura elegante. A ver, a ver. Gabriela, por favor. A ver, Gabriela. A ver, Gabriela. Marisa, ¿me llevas un baile de tango? Me ha pillado, por favor. Vamos a una pausa, porque la televisión quiere pausa, pero regresamos. ¿Ustedes? Vamos a poner la pausa. Muy bello. Eso, eso. ¿Cómo va ese pasito? ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado!